Sí, bueno, hoy nos encontramos aquí en Tenería, en el caso de la propuesta esta que aceptó Carlos Pintriguero, el 12% y el 12% es un manegro. Así que la idea del método de la gestión negra que trajo dentro de la agrupación Barria Nuzace es que vamos a dar ficha y pelea para revertir, para que el gobierno ponga esta propuesta salarial y para que sea el punto de los trabajadores, dado que hay compañeros que tienen salario muy pobrecido, que están viviendo un incremento salarial lo que ha sido durante todo el ejercicio 2020, el 26% sumado a esto se suma el 8% del costo de vida en el mes de enero y que no va a ser inferior al mes de febrero, sino que estamos prácticamente casi por el 48% o el 10% debajo del costo de vida y bueno, nos ofrece un 12% bonificable y renumerativo y suma de enero que no favorece para los trabajadores. Quiero saludarlos a todos los trabajadores que se hacen presente, que nos acompañan y esta lucha la vamos a dar en un nivel provincial hasta lograr el objetivo que nos hemos propuesto en el conjunto de los trabajadores.